Entre las mujeres que han sido víctimas de acoso sexual, al menos una vez en su vida, desde los 15 años, el 32% señaló que el autor pertenecía al entorno laboral. Un superior, un compañero, un cliente... Otra cosa que también pone de relevancia en este estudio es que el acoso sexual es más frecuente en las mujeres con titulación universitaria y las pertenecientes a los grupos profesionales de más alto nivel. Esto podría... nos sorprende, pero un 75% de las mujeres en puestos de alta dirección y el 74% de las que tienen capacitación profesional han sido víctimas de acoso sexual a lo largo de su vida. Un 75% es mucho, ¿eh? En comparación con el 44% cuando se está hablando de más trabajadoras manuales cualificadas. Es un estudio comparativo a nivel de la Unión Europea. Es escalofriante. Realmente, la cuestión de que no haya estadísticas o no haya datos homogéneos es también un problema grave porque no podemos realmente diseñar políticas si no tenemos datos y datos buenos que nos digan.